Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy continuamos con los adjetivos, adjectives. Vamos a estudiar más adjectives. En el día de hoy vamos a estudiar cinco de los más usados. El primero sería elegant. Elegant. Que quiere decir elegante. Como vemos las palabras son muy similares en el inglés y en el español. Y este adjetivo, la única diferencia es que el del inglés no tiene la letra E al final. Y el sonido es muy similar. Aquí en la pronunciación tenemos que hacer fuerza sobre la primera sílaba. Elegant. Sobre la letra E recae esta acentuación o esta fuerza al pronunciar. Elegant. Otro adjetivo sería fancy, fancy. Que significa lujoso, fantástico. Para pronunciar correctamente fancy, fancy, tenemos que hacer fuerza o acentuación sobre la primera sílaba. Fancy, fancy. Para que suene más natural. Otro adjetivo sería fit. Fit. Significa en forma, apto, adecuado. Otro sería glamours. Glamours. Que significa glamuroso, atractivo, encantador. Como vemos la palabra glamours y glamuroso son muy parecidas en la escritura y en la pronunciación para que lo tengamos en cuenta que significan lo mismo. Para pronunciar correctamente, la del inglés glamours tenemos que hacer acentuación o fuerza en la primera sílaba para que nos suene más natural. Glamours. Como vemos la palabra glamours, tiene la letra R para que la tengamos en cuenta y enrosquemos la lengua al momento de pronunciarla para que nos suene más natural. Glamours. Otro adjetivo es gorgeous. Gorgeous. Que significa maravilloso, espléndido. Para su pronunciación, gorgeous lleva la acentuación o la fuerza de pronunciación en la primera sílaba. Gorgeous. Y como vemos tiene la letra R para que pronunciemos enroscando la lengua, para que nos suene más natural. Gorgeous. Este es un restaurante elegante. Este es un restaurante elegante. Este es un restaurante elegante. Este es un restaurante lujoso. Este es un guante adecuado. Este es un guante adecuado. Es un muy glamuroso destino de vacaciones. El clima estuvo maravilloso. 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 Gracias por ver el video.